Hola y bienvenidos al resumen de la unidad 2 de economía de cuarto de ESO. Os recuerdo que comenzamos la unidad con el flujo circular de la renta de Quenet que nos explicaba las relaciones entre los tres agentes económicos y cómo había flujos monetarios y reales entre ellos. A continuación entendimos que la economía es algo que se mueve, es decir, nunca está fija ni podemos esperar que permanezca así, así que existen unos ciclos económicos. En algunos casos creceremos, pero siempre después vendrán momentos diferentes, generando una especie de onda, creando momentos de crecimiento y decrecimiento. Así en los momentos de crecimiento, los indicadores económicos, como el producto interior bruto, el consumo o el empleo, son o tienen valores positivos, con el riesgo de fliparnos. He instalado monorraíles en Broadway, Ogdenville y en North Avenbrook, ciudades que ahora sí figuran en el mapa. No hay nada en el mundo como un genuino y auténtico tren eléctrico monorraíl de seis vagones. ¿Qué he dicho? ¡Monorraíl! ¿Cómo se llama? Aunque hay ejemplos menos graciosos porque nos tocan el bolsillo a todos. ¿Cuántos pasajeros serían necesarios en este aeropuerto para que fuese rentable? Para que fuera rentable, pues, más de medio millón seguro, ¿eh? Más de medio millón seguro. Yo creo que con 600, 700.000, tal como es la instalación, yo creo que podría ser rentable. ¿Y ahora en cuánto estaríamos? En el 2011 nos vamos a quedar con 25, 30.000 como mucho. ¿Su cafetería? ¿Sentamos aquí, no? Un poco. Un sentido muy agradable, sí, sí. ¿Cuánto vino a costar aproximadamente? Unos 100 millones. ¿Quién pagó los 100 millones de euros que costó el aeropuerto? La Generalitat de Cataluña. ¿Completamente? Completamente. ¿No hubo nada de inversión privada? No hubo nada de inversión privada. ¡Qué bien pensado! Y es así como llegamos a los momentos de tendencia económica negativa, como la contracción y la crisis. Esta última sería un momento de cambios negativos muy importante en las principales variables económicas, como el PIB o el empleo. Y podríamos incluso decir que la crisis económica se parece bastante a una crisis de pareja. Y así, tras una relación importante, las personas salen cambiadas. Y tras una crisis económica importante, la sociedad cambia su hábitos de consumo y su costumbre. Y es que no podemos olvidar que la economía es consecuencia de los actos de las personas. Y que unas veces estamos mejor y otras veces estamos peor. Y nuestro estado de ánimo configurará, en gran medida, esa economía general y global en la que vivimos. A continuación vimos algunos ejemplos de crisis económica, como la crisis de los tulipanes de 1623 en Holanda, en el que el precio del tulipán alcanzó tal nivel que un trabajador necesitaba 600 años para poder comprarse un bulbo de esa flor. Vimos también ejemplos más modernos, como el crack de 1929 que se produjo en Estados Unidos, aunque tuvo una influencia global. Y que supuso el fin de los felices años 20, que fueron consecuencia de la victoria norteamericana en la Primera Guerra Mundial. La especulación bursátil y financiera produjo una burbuja de crecimiento que terminó explotando, arruinando a gran parte de la población. Pero de repente una brusca caída en las acciones de las compañías automovilísticas provocó un aluvión de órdenes de venta a última hora. Se vendieron millones de acciones bruscamente. Al día siguiente, el gran crack de 1929 comenzaba. Otra crisis importante a nivel económico de la era moderna es la crisis del petróleo de 1973. En ella, el crudo alcanzó un precio cuatro veces superior al normal debido a las medidas de castigo establecidas por los principales países productores de petróleo, es decir, la OPEP, contra Estados Unidos y su aliado. Todo eso además tendría, como siempre, consecuencias délicas. Pero recuerdo que no solo se queda ahí, que siempre en clase hemos intentado trasladar a la vida real los ejemplos de crisis. Y así, en el caso de un transportista, ¿dónde estaría su rentabilidad si el precio de la gasolina subiera cuatro veces? Y por último, hemos visto la crisis financiera de 2008, en la que todavía estamos envueltos, que ha sido de carácter global y muy profunda, tal vez la mayor de la historia, y cuyas causas y consecuencias tenéis en vuestro apunte. Por lo tanto, y para terminar con la crisis, podemos hablar de las diferentes causas generales que las pueden producir. La primera sería el carácter cíclico propio de la economía capitalista. En segundo lugar, los desastres naturales y las guerras, que pueden acabar con la capacidad productiva de un país, por ejemplo. En tercer lugar, la subida de los costes de producción, como fue esa crisis del petróleo de 1973. En cuarto lugar, el crecimiento desmesurado del nivel de precio, es decir, de la inflación, ejemplo de los cuales sería la crisis de los tulipanes. Y por último, la especulación, entendida como una inversión a corto plazo, con la intención de una ganancia fácil y sencilla, producida por un supuesto aumento del precio de lo comprado. Y así llegamos al final del resumen de la primera parte de la unidad 2 de economía. Se os quiere, un saludo y próximamente, maish.